Campesinas mexicanas ganan demanda millonaria en la Florida por acoso sexual. La verdad es que es un ejemplo, yo creo que esta situación sienta precedente, tanto para la gente que está viviendo una situación similar, que se animen a denunciar en este país si se castiga el acoso, y también para las compañías que lo permiten. Deliciosa y con gran sabor, patrocinado por su tienda hispana de Renton. Rica, práctica, diferente, muy diferente. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Es algo que nos conecta desde México a Argentina Actitud Latina Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, Nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, Trámites de ITIN 425-235-5336 No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Giroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Giroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras ocho clínicas. Le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Giroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton. 425-235-5494 425-4494 425-5494 425-5494 425-5494 425-5494 Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Pues ya estamos aquí con ustedes. Bienvenidos a Actitud Latina. Vaya usted por su cafecito porque ya de veras está empezando a hacer frío. Yo no sé qué vamos a hacer cuando de verdad esté aquí el invierno. Porque nos ha agarrado unos fríos. Dije yo, ¿será que es la vejez? ¿O qué es lo que está pasando? Que ya sentimos mucho frío. Apenas es otoño. Exactamente. Imagínate cómo va a estar el invierno. La que nos espera. Sí. En el invierno va a estar bien crudo, como dicen. Sí. Va a estar crudo el invierno. Pero bueno, pues quiero decirles que octubre... Chicas, si ustedes no lo saben y nuestra gente ahí en casita... El mes de octubre se celebra el mes de la concientización en contra de la violencia doméstica. Es un mes súper importante. Yo pienso que no debería haber fechas específicas para este tipo de situaciones. La concientización debería ser absolutamente todos los días. Porque realmente la violencia doméstica es uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad. Y se da de muchas formas. Por eso hoy vamos a hablar de algo que nos dio mucho gusto enterarnos. Y quiero decirles que unas campesinas mexicanas en la Florida ganaron una demanda millonaria. ¿Por qué? Por acoso sexual. ¿Cómo la ven? 7.5 millones la corte de Florida declaró a favor de estas campesinas. Y bueno, es que la verdad es que es un ejemplo. Yo creo que esta situación sienta precedente. Tanto para la gente que está viviendo una situación similar, que se animen a denunciar en este país si se castiga el acoso. Y también para las compañías que lo permiten. Ya saben que si lo dejan pasar, pues por ahí van a tener su castigo. A ver consecuencias. Gracias. Bueno, y ahorita que empezaste a decir, bueno, estamos, este, que dijiste que estaba afortunadamente o no sé. Pero fíjate que cuando ese tipo de cosas, Kari, como que por el acoso sexual, como que de repente dices, o sea, a veces para lo mejor para esas mujeres, ni todos los millones del mundo van a poder cubrir el dolor, la humillación, el sufrimiento que esas personas quieren. Pero bueno, de alguna manera los juicios aquí tienen algún proceso. Y en este sentido ganaron ese dinero y la corte falló a favor de ellas. Realmente dice aquí, de acuerdo con la demanda presentada por la Comisión de Oportunidades e Igualdad de Empleo, dos hijos del dueño de Moreno Farms y un supervisor estuvieron involucrados en los actos ilícitos en contra de estas mujeres que incluían actos gráficos de acoso sexual en las granjas, incluyendo tocarlas regularmente y amenazándolas de despido. Sí, se negaban a acceder. Fue también un intento de violación de múltiples empleadas. Las cinco mujeres fueron despedidas en última instancia por oponerse al acoso sexual de estos hombres. La demanda fue presentada el 29 de agosto del año 2014. Y realmente a nosotros nos da gusto que eso tenga un precedente, pero es bien importante. Por favor, aquí en este país su estatus migratorio no importa. Si usted está sufriendo de acoso sexual en el trabajo, ya sea por el mismo dueño del lugar o ya sea por alguno de los empleados, usted tiene que reportarlo. Tenemos aquí una comisión que nos ayuda, que nos protege. Entonces, y esto va igual para los hombres y para las mujeres, porque es una realidad también. O sea, en estos momentos vivimos en un mundo medio extraño, donde los hombres también sufren de violencia doméstica y los hombres también sufren de acoso sexual. Y eso no debe de ser. Y además, si va uno a denunciar, no es ni menos mujer, ni menos hombre, porque usted denuncie a una persona que lo está acosando. Eso es bien importante. Fíjate, Charly, lo dices bien. Muchas veces por la situación migratoria que tienen esas personas no se atreven. También otras por vergüenza y otros por temor a perder su trabajo. Generalmente son mujeres que tienen hijos, que tienen una familia. Entonces, su necesidad es tan grande que a veces callan. Yo digo, es un ejemplo, es una situación realmente de aplaudirse. Gracias a esas mujeres que se atrevieron es nuestro derecho y también nuestra obligación. Gracias. Y pasa, no solamente, bueno, esto pasó en Florida, pero pasa muy seguido y muy cerca de nosotros. Les voy a contar aquí, entre acá, nada más. Aquí entre nosotros. Les voy a contar que hace unos años, hace como unos cuatro o cinco años, una señora se acercó a mí pidiendo ayuda porque quería denunciar al gerente de estos departamentos porque él acosaba sexualmente a las personas y le decían, si no me prestas a tu hija en la noche, lo que sea, yo te voy a deportar. Entonces, de repente, tú dices, ¿qué? ¿Existen esas cosas aquí en el estado de Washington? ¿Aquí donde nosotros vivimos, aquí cerca? Sí, 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 existen esas cosas y yo estoy segura, muy segura que hay muchos casos similares de abuso de autoridad de las personas que piensan, ¿sabes qué? Pues yo sé que tú no tienes papeles, yo sé que tú estás indocumentado y ahorita, porque yo tengo un estatus más alto o porque yo puedo hacer las cosas sin que se den cuenta la ley, te voy a pasar por encima. Sí, es cierto, es lo importante también, como lo acabas de decir, conocer las leyes. Eso es súper importante. Necesitamos conocer las leyes de los lugares, del estado donde vivimos o de la ciudad donde vivimos, porque hay leyes que se manejan diferente, depende uno dónde viva o en qué ciudad viva. A lo mejor tiene más consecuencias en un lugar que en otro. Entonces es importante conocer las leyes también del país en donde estamos y del estado en donde estamos para reportarlo. Por favor, es el primer paso. Repórtelo y salga de esta situación tan incómoda. Y ahorita platicando sobre lo frecuente que es esto, la recurrencia de estas situaciones tan penosas, se hizo un estudio en el 2010 en donde se entrevistó y se preguntó de manera anónima a mucha gente de esa industria, a la industria agrícola. Entonces, el 80% de las mujeres mencionaron que por lo menos una vez, o al menos una vez, o muchas ocasiones, han sido acosadas sexualmente por jefes. Entonces, digo, es una situación penosa pensar que el 80% de la población. Y fíjate que hay muchos mitos en torno al acoso sexual porque a veces pensamos que solo es dirigido de hombre a mujer, cuando en realidad puede ser de mujer a hombre o también entre los mismos sexos, de un hombre a un hombre o de una mujer a una mujer. Y bueno, pues, ¿quién lo puede hacer? Una figura de autoridad, por supuesto, en un trabajo, pero incluso un compañero de escuela. Entonces, no minimicemos el lugar en donde esto puede ser, la puede presentar en muchas partes. Y esto me recuerda, ahorita que dijo de edades, esto me recuerda que hay que decirle a los papás que estemos muy pendientes, pero muy pendientes de nuestros hijos. Cualquier cambio de actitud, cualquier cosita que nosotros veamos en nuestros hijos, hay que estar pendientes, preguntarles, tener comunicación, porque es verdad, muchas veces pueden ser acosados por sus mismos compañeritos de escuela. Y no decirlo, así es que es súper importante. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos porque viene una receta deliciosa que nos trae cotelitos. Unos tacos. ¿De qué? Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milcric Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal, para darte la figura que deseas. Milcric Skin and Laser Center ¿Estás buscando algo especial para esta temporada? Mondo Arte te ofrece los más hermosos rebosos tradicionales a partir de 15 dólares. ¡Llámanos! Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Giroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Giroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras ocho clínicas. Le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Giroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Y ya estamos aquí de regreso en Actitud Latina. Hoy es el día preferido de muchas amas de casa. Muchísimas gracias a todas las que nos mandan sus recetas también vía Facebook. Gracias, las vamos a compartir. Las vamos a estar aquí compartiendo en el programa. Porque hay gente que dice, es que hoy no sé qué guisar. Pero Betty nos trajo una receta rica, práctica. Sí, rica, práctica, diferente. Muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Se trata de tacos de tofu. Ustedes, ¿no es el tofu o el tufo, como decimos en México? No, este tofu no, no, no. El tofu, el tofu es japonés. Y este lo que es, o sea, a lo mejor van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Con qué se come o qué? El tofu es como más o menos un quesito japonés que está hecho, nada que ver con la leche, chicas, ni nada. Está hecho de semillas de soya, básicamente de tres ingredientes. Semilla de soya está hecho de agua y está hecho de coagulantes, según el espesor que quiera uno el tofu. Pero es como un quesito. Pero bueno, sí, ahí vamos, vamos con los ingredientes. A ver, vamos a necesitar un paquete de tofu extra firme y bien escurrido. Ahí afuera pueden decir turmeric, así se llama en inglés. Entonces, dos cucharaditas de aminos líquidos, le puedo decir la marca, marca BRAC, o si no tiene eso, salsa de soya simple. Doce tortillas, salsa pico de gallo o salsa mexicana, cilantro picado, aguacate rebanado y sal al gusto. Como verán, son ingredientes que jamás hemos utilizado en la comida mexicana. Pero bueno, vamos a ver cómo se preparan. Vamos a escurrir el tofu y colocarlo en un plato. Para quitar el exceso de líquido restante, se puede cubrir con otro plato, haciendo el tofu como tipo sándwich. Y en el plato de arriba, vamos a colocar una lata o otro objeto que pese alrededor de una libra para que este haga peso y pueda quitar el exceso de líquido. Lo vamos a dejar reposar así por 20 o 30 minutos y ya después vertimos el líquido. Vamos a desmenuzar el tofu y colocarlo en un plato hondo. Vamos a agregar harina de trigo, la levadura, la cebolla en polvo, el ajo en polvo y la cúrcuma o el turmeric. Y hay que mezclar bien, bien esos ingredientes. Después vamos a vertir las dos cucharaditas de aminos líquidos o de la salsa de soya y mezclar de nuevo bien. Mientras tanto, vamos a ponerlo en un sartén grande a fuego medio hasta que esté bien caliente. Y vamos a agregar esta mezcla de tofu hasta que se cocine, revolviéndolo constantemente con una espátula para que no se pegue. Hasta que el tofu esté dorado y crujiente según su gusto. Quizá se puede ver como tipo un huevito. Haga de cuenta que está friendo un huevo. Bueno, ahora caliente las tortillas normal y sirva los tacos deliciosos con la salsa pico de gallo encima. Y puede adornar esos taquitos con el aguacate, con el cilantro arriba. Y usted ya tiene una comida nutritiva diferente a lo que hemos... Muy diferente. Muy diferente a lo que estamos... Y económica también. Es muy económica. Podemos encontrarlo casi en todos los supermercados. ¿Es muy bueno el tofu? Bueno, dicen... Algunos dicen que es muy bueno comer tofu en vez de comer carne y comer pollos. Sí. Entonces... Porque como tiene estos ingredientes de las semillas de soya, tienen muchos nutrientes también equivalentes a muchas cosas. Entonces, es diferente, muy diferente. Se las quise traer a ustedes porque dije, bueno, siempre estamos con lo mismo, que las vías mexicanadas. Vámonos. Es una mexicanada muy... ¿El tofu qué es? ¿Japonés? Es japonés. Ahí está. Una mexicanada muy japonesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por el pico de gallo. Hay que darle color y sabor. Por el pico de gallo. Pero estábamos hablando hace rato acerca del gran cambio de clima que estamos sufriendo. Y ¿a poco no? Viene el frío y empieza uno, les soy sincera, a escaparse ahí al refrigerador y meterse a la cena, a comer puras porquerías. Nos encantan los dulces y las grasas porque cuando empieza el frío lo que queremos es que nuestro cuerpo se sienta calientito por dentro. Por lo menos por dentro, ¿verdad? Y nos hace muchísimo daño comer los excesos de azúcar. Recuerden que hace algunos meses platicamos acerca de que ahora el azúcar está comparado con una de las drogas más peligrosas que hay. Está comparado como si fuera una adicción a la cocaína, por lo que te provoca el azúcar. Entonces necesitamos tener cuidado en el exceso. Ahorita que ya viene el frío y que el cafecito y que el coco. Y las fiestas porque empezamos a subir. Y fíjate que pasa algo curioso. En el verano la verdad es que nos mantenemos la mayor parte del tiempo muy activos. Andamos en bicicleta, hacemos picnic, salimos, visitamos a los amigos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos con una energía muy alta y con mucha actividad. Entonces llega el invierno, en este caso ya el otoño. ¿Y qué pasa? Estamos recluidos en casita, también nos empezamos a sentir depres, extrañamos a lo mejor también a nuestros países. ¿Y qué hacemos? Nos consentimos con los alimentos. Entonces, los han llamado alimentos reconfortantes porque eso es. Nos dan una falsa sensación de felicidad. Entonces, aguas con el chocolate, aguas con todos esos alimentos que nada más nos están engañando. Y se come uno como desequilibrio emocional, lo llaman los doctores. Desequilibrio emocional. Llega el invierno y empiezas a comer porquerías. Estoy muy desequilibrada, entonces. Oigan, pero ella mencionó algo muy, muy, este, un poco controversial porque dijo, nos da la falsa sensación de felicidad. Falsa sensación de felicidad. Yo difiero un poquito aquí con mi amiga Gaby porque yo no siento falsa esa felicidad que siento cuando saben. En ese momento, soy la mujer más feliz en ese momento. Y no lo estoy sintiendo falso, lo estoy sintiendo así muy rico. O sea, no sé. Aunque yo sé, yo sé que después son las consecuencias. ¿Qué pasa después? Después te sientes culpable. Después de que te lo como, no, estás bien rico y estás acostado y estás, mira, aquí con la bolsa de porquerías, ¿no? Pero en eso dan las cinco de la tarde y te levantas y dices, ¡qué mal me vi! Ya me acabó una bolsa de este tamaño de papas fritas. Y sabes en donde le notas después, en la ropa, ¿no? Es muy típico que pasa el invierno y dices, ¿sabes qué? Es que nada de mi closet me queda. Y uno de los propósitos se vuelve a hacer ejercicio. Entonces digo, estaría muy padre que pudiéramos contestar si de repente tomarnos algo rico, consentirnos con algo delicioso, pero no dejar de hacer actividades que nos generen esas endorfinas y todas esas sustancias que nuestro cuerpo necesita. Que nos pongan todos loquitos, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos. Señor, ¿usted cree que su esposa disfruta muchísimo del fútbol con usted? Nosotros le tenemos aquí, ¿por qué? Le voy a decir ahorita, va a ver. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. ¡Regresamos! ¿Tu piel está manchada por el sol o la edad? ¿Quieres remover las estrellas o tatuajes de tu cuerpo? ¿O simplemente quieres verte más bella? Milk Creek Skin and Laser Center te ofrece tratamientos contra el acné, cicatrices, daño solar, rosácea y más. Contamos con depilación láser, además de escultura corporal, para darte la figura que deseas. Milk Creek Skin and Laser Center Aleluya, librería católica y artículos religiosos. Contamos con todo lo necesario para abrigar y desarrollar nuestra fe. Tenemos también accesorios y regalos para esas celebraciones ministeriales de nuestra iglesia. Venta y renta de películas. Aleluya, un lugar para alimentar el alma. Visítenos hoy en nuestras tres tiendas. De lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde. Aleluya, librería católica y artículos religiosos. ¡Bienvenidos! Soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Enrique's Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios. Nómina de empleados. Libros contables. Auditoría. Certificados. QuickBooks. Trámites de ITIN. 425-235-5336. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! ¿Quién dice, señores, que el fútbol es aburrido? Dice Betty que ella se vienta a todos los partidos de fútbol. ¡Ah, no es cierto! Usted sabe la razón por la que su esposa viene y lo acompaña a ver esos partidos de fútbol que usted se muere por ver. Nosotros le vamos a decir por qué. Para ver a los jugadores. Para ver las piernotas de esos muchachotes. A mí me da nervios ver el fútbol. Lo acepto y lo digo. Yo por eso ya no veo el fútbol porque me duele el estómago cada vez que veo un partido de fútbol y que mi equipo va perdiendo me duele la panza. Y ya, no, yo me seguí. Mejor los veo en las revistas. Sí, no, no, atléticos ya en más calma. Sin que anden corretiendo la pelota. ¡Claro! Así, de facilito. Hay que ver los partidos por esos jugadores tan hermosos que nos deleitan la pupila cada vez que juegan o cada vez que los vemos en un comercial porque ahora han dado por hacer comerciales y ganan también mucho dinero por hacer ese tipo de cosas. Pero, ¿a quién tenemos en la lista? Ahora sí que las mejores piernas que hay, según este reportaje que hicieron, las primeras son de Alessandro del Piero. Él es italiano, el muchacho que juega en la Juventus FC de la Serie A. Él es delantero y de verdad que sí tiene unas piernas bien bonitas, la Alessandro del Piero. Y jovencito porque nació en 1974. Entonces ya, está chiquito. Claro. A mí fíjate que el que me encanta, que no escuche a mi esposo, por favor, es Memo Ochoa. Su melena. Me encanta su cabello negro, negro a sabache como los mexicanos. Rizado. Y bueno, pues es más grande que yo. Él nació el 13 de julio de 1985. Es mexicano. Es parte del Club América y su posición es de portero. Sí, ¿qué tal? Es una... Las posiciones buenísimas. Déjenme les digo. Bueno, yo tengo aquí que, bueno, el famosísimo David Beckham. ¿Quién no conoce a esa chulada de... Es una chulada de inglés. Pues él es inglés y juega de extremo y a veces de lateral. Y él es súper bueno, súper buenísimo con muchos, fíjense que con muchos comerciales, con los postings que hace, cuando hace postings, le pagan por hacer postings en Instagram, en Facebook y todo. Bueno, el señor, aparte de rico, es rico. Déjenme les digo. ¿Ok? Es rico. Aparte de rico, es rico. También tenemos aquí a Michael Ballard. Él es alemán, es un joven muy guapo. Por cierto, él juega en el Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra. Este, es un mediocampista que nació en el año 1976 y también es un hombre bastante agraciado. Tiene unas piernas bien bonitas. Muy bonitas, así es. Fíjate que también me acordé ahorita de Cristiano Ronaldo. Él nació el 5 de febrero en el 85. Es portugués, él juega en Real Madrid y, bueno, juega de extremo y también como delantero. Pero, ¿qué pasa con Cristiano Ronaldo? Se ha vuelto tan famoso que muchas mamás han decidido nombrar a sus hijos Cristiano. Entonces, si usted escucha que hay un Cristiano por ahí, no le extrañe que fue porque alguien venera y adora. Le gusta. Y es el jugador mejor pagado hasta ahorita, más que cualquier otro. No, imagínate a que su amigo le esté regalando en su boda una guisla. O sea, qué millonario está este hombre, ¿no? Oye, yo no tengo amigos de esos. Yo no tengo ningún amigo que me regaló una guisla. Te digo que quiera ver los partidos de fútbol, pero no quieres. Es que nos duele la panza, ¿sabes qué vamos a hacer? Aquí ahora sí que vamos a tener de todo un poquito en el programa. Queremos agradecerles de verdad toda la confianza que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Y recuerde, por favor, que si usted nos quiere hacer alguna sugerencia de algún tema, lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook. O también nos puede mandar un correo electrónico a comparte.actitudelatina.com porque estamos esperando que se ponga en contacto con nosotros. Ahora sí que esta sección de la farándula ahí también fue sugerida porque dicen muchas cosas serias. También hablen de alguna que otra cosa, pero pues como no somos ventaneando. No, pero al cliente lo que pida, ¿verdad? Por eso estamos con estas nuevas secciones, nueva gente conduciendo con nosotros. Bienvenida esta semana otra vez, Gaby. Un saludo para Lupita. La extrañamos, Lupita. Un saludo. Y sí, nos vemos la próxima semana ya. Y muchísimas felicidades, por supuesto, a nuestros ganadores del circo. Recuerde que ya viene también el Festival de Cine Latino aquí en Seattle. Les recomendamos que visiten nuestra página de Facebook para que se enteren de cuáles son las películas que vamos a poder disfrutar. Y apoye el cine latino, por favor, y apoye esta gran organización que está hecha solamente para nosotros, los latinos, que vivimos aquí en Seattle. Y como dijo Betty una vez más, Gaby, muchas gracias por hacerte parte del equipo de Actitud Latina. Nos tenemos que ir, por supuesto. Lo siento. Bye, bye. No te vas acostumbrando, ¿ok? Nos tenemos que ir. Adiós. Oye Producciones presenta... Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento Actitud Latina, Actitud Latina Actitud Latina, Actitud Latina